¿Quién es eso? Mira, no eres el mismo ejemplo de la ronchera. A la montez, ¿entiendes? No te acabo de ser adolescente, que es diferente. No creo que adolescente. Nadie me comprendía. Pesan de tránsito. Yo soy adulto y me siguen saliendo. Ay, bueno, yo tengo los nervios hormonales. Ahí está, es más difícil. ¿Y tú, Rulo, por qué? Me salen grandes. Ya dejan meterse. No, Rulo, porque son de agua, ¿verdad? Sí, de agua. Pero bueno, mejor vamos a ver el reportaje, muchachos. Ay, ni... No me sacaron la duda. No, ¿cómo dices? No, Rulo. Durante años los adultos nunca han entendido a los adolescentes y los adolescentes mucho menos a los adultos. Y por eso hoy averiguamos qué es más difícil, la adultez o el barro y la punzada. Y ser adolescente. Vivan muchos cambios en la vida. Empiezan a que ya todos los hablan. ¡Ándale, presumidante! Y hasta me dicen el trinquete. ¿Qué tal? ¡Ay, cálmese! Tengo que cuidar a las niñas, no puedo divertirme. ¿Ya se susurrimiento? ¿Pero qué tal se divirtió haciéndolas, verdad? ¡Ay, eso no lo hacía de adolescente! ¿Por qué, hijo? ¿Nadie te comprende? No. Bueno, que tú ya pasaste la adolescencia hace varios añitos, ¿sí? ¡Ay, no! Ya si sigues incomprendido, busca psicólogo, papá. ¿Pero por qué sufriste tanto como adolescente? Nada más. ¿Porque te gustaba? No sé, un rato. ¿Ya tenías indicios de ego y te aprovechaste? Sí. Ser adulto. ¿Por qué? Porque se viene la menopausia. ¡Eso! Otra vez a los barros en la calle. Nada más que una suma de bochornos. Yo sé lo que es sufrir bochornos. ¡Ah, ándale! Pero por otras razones, mija. Sí, porque los papás te regañan por todo. Primero son bipolares. Te dicen, te regañan y luego dicen que no. Luego te empiezan a decir, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no me dices? Dándole un mensaje a Lizzie que te ayude. Sí, ayúdame, por favor. Que mis papás se quiten su bipolaridad, su bipolaridad. ¿Su qué? Su bipolaridad. ¿Por qué se os quedan, no sé? Por no saber lo que... Ahora sí. ¡Ay! ¿Señorita de adulto ya no sufre? También. ¿Y ahora por qué? Porque ya no soy adolescente. Bueno, ¿qué dilema tiene usted, señora? Pues no sé, porque todavía no soy adulto. ¡Ah, sabia respuesta! Fíjate. ¿Tus padres te comprenden? Sí. ¿No tienes cambios de humor? A veces. ¿Barros en la cara? También a veces. ¿Varia acumulada? Siempre. Sí. Pues. ¿Tantita? Tantita. Y como conclusión, no se preocupen por la adolescencia, porque en unos años llegan la meno y la andropausia, y ahí sabrán lo que es bueno. Yo soy Mauricio Mancera, y esto es Venga la Alegría. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!